Lindo, pero todos son lindos partidos, eh, están en la zona de los play-offs, eh, así que vamos a tener lindos encuentros. Vamos a ver el jugador Leandro Regalado, va a comenzar la acciona aquí en la Marquesita. Vamos Fernández, piste nomás, arrancado la acciona, ha comenzado el partido, lo vivís a través de la radio, la radio con más fútbol en el 91.7. Viene apareciendo Marquesado, sector izquierdo de la cancha, para que vaya manejando la pelota Vega. Vega, Vega que se para, levanta la bocha hacia arriba, va a salir Bolina, ¡qué golazo! ¡Gol! No, 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 posición adelantada, dice, eh, posición adelantada. Mola, la pone hacia arriba, corta Saavedra, la deja corta, ahora para que vaya apareciendo Sotomayor. Pone la pelota por el sector izquierdo de la cancha, para izquierda y izquierda y prueba el arco. Se va abierta, se va abierta, se va abierta. Se ha salvado Marquesado en esto. ¡Uy, qué lindo partido que promete Mauri, eh! De ida y vuelta la tuvo, la tuvo ahí el fino Balmaceda. Le va a dar con la pierna derecha el número 9. Julio el fino Balmaceda va a levantar esa pelota, va a buscar, es el segundo palo, pelota hacia arriba. ¡Ah, no podía Fuente! No llegaba Fuente, le bajaron la bocha a Mauri, hacia el segundo palo se ha salvado de nuevo el conjunto. Para empujar esa pelota y la pelota se perdía por el último palo, era buena la intención de Marquesado de buscar con un centro largo que vaya bien abierto para luego bajarlo a la mitad del área grande. ¡Uy, pierna arriba de esa vedra, eh! ¡Pierna arriba de esa vedra! Se gana la amarilla, eh! ¡Tiempo del codo arriba sobre Lautaro Geroar! Van a bajar la pelota, intentaba, le queda Fuente, pide mano, no dice el árbitro. Le queda Ignacio González, no se puede dar vuelta. Magia, Magia que la viene punteando. Va a poner la pelota hacia adelante, viene cortando toda arra. No podía Juan Esquiani que se cae. El rechazo ahora sí para qué. ...que metía justo para el avance y ahora busca con un tiro libre una pelota parada en forma de centro. El mono Galván que va y dale al arco, me da la sensación, pelota al arco, abajo, abajo Fernando Olivares, no la tenía, eh. Estaban todos esperando el centro, el mono se acomodó, Maximiliano Galván. Anda por el sector izquierdo de la cancha, la levanta hacia adelante para Ignacio. Ignacio González que abre con Vega, Vega que viene saliendo por el sector izquierdo, la pone tres dedos, pelota hacia adelante para que vaya Fuente. Está habilitado Fuente, gana muy bien el Santi Penal. Penal, 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 Ignacio Molla. Le quedó la pelota ahí entre el brazo y la pierna. ...de los doce pasos. Elfino Balmaceda, 29-26. El tiempo que marca va a dar la orden Elfino Balmaceda. Prepara el apunte. Molina, 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 Molina. Molina, 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 se hace gigante. Bien, perfecto, viene cortando Pais, Pais que deja la bocha para que le quede a Quiroga, Quiroga que la levanta hacia adelante. La van a meter ahora para que vaya regalado de espalda a Tobar. Le queda para regalado, regalado, habilitado, va a enganchar, regalado, 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 regalado. Estos tiempos, el disco Saavedra apaga el fuego cuando había... Pais, Pais en el pecho de Ignacio González, González que la viene levantando para buscar la fuente. Se mete Vega, gana Magia, le queda para fuente, fuente con Genovar. Genovar que le quiere dar, le pica la pelota, sale Molina, le queda para fuente. El mochito Mola en la línea, pero había falta en ataque. Había falta en... ¿Está bien? A ver. Sí, seguro. Sí, señor, sí acomoda el mochita para darle con la pierna izquierda, regalado para el centro. Ignacio Mola para meterla, va a ir regalado, la pica, regalado, busca. Besando el palo derecho, se ha salvado, hay tiro de esquina. La pelota que viene buscando al segundo, palo viene rechazando desde el fondo el Santión Tibero. Le queda para el monito Galván, la toca hacia adelante, regalado, pasa regalado, pasa regalado. Pide en mano, penal, 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 penal. Penal, 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 mano abierta. Penal para San Martín, penal para... Vamos a abrir el marcador. Ahí tiro desde los 12 pasos, va regalado. ¡Gol! 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 ¡Gol verde y negro, regalado desde los 12 pasos, 2, 3, 4, pasito, hacia la derecha del arquero Fernando Olivares. Marca en 14 minutos el primer tanto para el equipo de Concepción. Leandro regalado, él la inventó, él la ejecutó, él se la cobró y él facturó para el equipo verde y negro. ¡Gol! Arco que defiende Molina, que atajó un penal en el primer tiempo. Pelota que viene, Llovida hacia adelante, quedan todos bollando, piden penal. No se lo dan, el rechazo le va a quedar para Tobar. Tobar que la deja hacia atrás, Ejerován que no puede, quiere meterla hacia el medio. Pide en mano, tampoco la hay. Va a venirla contra el verde y negro, no, dice el árbitro, que había falta en ataque. ¡Gol! 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 Y remetiendo a Flores, Flores que lo busca, regalado, regalado, que va a probar al arco! ¡Por arriba! ¡Por arriba el travesaño que hizo sorprender, regalado! Te digo, era, si hacía este golpo de Marcelo Antivero. Lo va a hacer Federico Pais. Pais que la levanta buscándolo a Fuente, Fuente que viene pivoteando, viene encubriendo. Se pasa en todo el árbitro, dice el árbitro. Falta, dice el árbitro, cuando marcaba Ignacio González. Se le quejan todos, ¿eh? Se le quejan todos al árbitro, ¿eh? Y se viene la contra del verdinegro, la cortan justo. Pais que la toca cortita para Tobar. Abajo iba Mallea, le va a quedar a Fuente, Fuente que no puede darle. Falta, dice el árbitro. Falta, dice el árbitro, en la lengua del área. Falta, dice el árbitro. Ahí falta, dice el árbitro. Hay tiro libre correspondiente. Al equipo de Marquesado, buen momento para el equipo del Fargué. Le va a dar Tobar Opaes. Le va a dar Tobar Opaes. Va a darle el firo Balmaceda. No, Tobar. Pega en el travesaño. Se salva San Martín. Pide falta y se viene la contra, ¿eh? Se viene la contra. 34 minutos del segundo tiempo en Santa Lucía. Alianza y San Lorenzo por ahora siguen igualándose. Levantan la pelota hacia arriba. Se viene el golazo. ¡Gol! 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 De Marquesado, Santiago. Santiago. Santiago, querido Orellano. Se levantó más alto. Se levantó más alto que todo. Después de ese tiro de esquina. Le ganó la posición a todo. La clavó en el segundo palo. Nada para hacer a Molina. Nada para hacer a Molina. Empata el partido. El Fargué. Santiago Orellano. El autor del gol. Es el medio por Ontivero. Ontivero que le va a tocar la bocha. Ahora sí para el fino Balmaceda. Que la devuelve hacia atrás para Paes. Paes que abre nuevamente con el fino Balmaceda. Balmaceda aparece por el sector derecho. Va a alargar el centro. Pelota que viene. Llovida. Vienen tocando de primera. Le va a quedar ahora sí para Ignacio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ignacio González! ¡Gol! 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 De Marquesado Ignacio el goleador. González, González, Ignacio. En el medio le queda la bocha. Se da vuelta. Arriba. Nada para hacer a Molina. Marca el segundo. A los 37 minutos del segundo tiempo. Ignacio. Ignacio el goleador. González. El autor del gol para el Farway. En el grito. Fernando Olivares se queda con la redonda. Quiere sacar la contra rápido. Con el fino Balmaceda. Con espacio viene el inoxidable. Por el sector izquierdo de la cancha lo va a marcar Aguirre. Va a meter la pelota para Ignacio González. González, 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 González. ¡Uy! Te quemé, hermano. Le queda para Luciano. Rebotó en el palo. Rebotó en el palo. Te que vaya Luciano. Luciano que viene abriendo. Lo va a buscar a Elfino Balmaceda con Carpio. Carpio que viene por el sector izquierdo. La pide Ignacio González. Compromiso eterno de González. La van a meter hacia el medio. Orellano que no va a llegar. Se termina yendo la pelota hacia afuera. A Isaac de meta. A Isaac. Bien. Sale Molina. Molina que viene saliendo con el sector derecho de la cancha para que vaya saliendo Quiroga. Va a levantar la pelota Quiroga. Quiroga para buscarlo. Regalado. Pivotea. Regalado. Cuando el árbitro del encuentro dice no va más. Se ha terminado el partido. Te estaba preguntando Mauri. Para vos la figura del partido. Ya lo vamos a discutir aquí en la cabina. Ha finalizado el partido. Ha terminado la acción. Ha ganado Marquesado. Ha sido el triunfador. Ha ganado 2 a 1 sobre el equipo de San Martín.